Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Aquí acudimos en vientos, ven Señor. Tenemos fe en tu misterio, ven Señor. Queremos darte la vida, ven Señor. Con sus dolores y dichas, ven Señor. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Queremos ser más hermanos, ven Señor. Que nunca nos olvidamos, ven Señor. En ti hallaremos la fuerza, ven Señor. Para olvidar las ofensas, ven Señor. Ven Señor. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Que no haya luchas fraternas, ven Señor. Ni esclavitud ni miseria, ven Señor. Aparte el odio del mundo, ven Señor. Que exista un orden más justo, ven Señor. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría.